Amigos, ya sé que es un poco tarde, pero solían de querer por más de esto. Tres cosas cracks. Este es el Otma. Dos jugadores más, que son Akelova y Abilés Gustavo. Abilés, perdón, Abilés. Tienes que jugar con el, con Masakyan o con, o con este, con Axia. O sea, no sé dónde voy a jugar, pero Abilés se va a ir de este club. La verdad que, que el resultado de estos últimos años ha bajado su nivel de capacidad de jugar. Y creo que, no sé cracks. Déjense aquí sus comentarios, qué les parece que Abilés Gustavo se vaya o que se quede todavía. Y mañana les traigo más información. Y mañana me da chance de, de traer más información cracks. Los bajos en el siguiente video. Pero, no sé si bien dejar su like y dejar su comentario, qué opinan de Abilés Gustavo. ¿Creen que se quede aquí en el club o quieren que se vaya? No, no lo sé creen. Déjenme lo que ustedes quieran en los comentarios. Bye, buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.